Cuba Información 5 millones de personas en toda Cuba desfilando el 1 de mayo en apoyo a la revolución apenas generaron noticias internacionales. Pero sí leemos decenas de notas que difunden el lanzamiento el próximo 20 de mayo de una nueva canción contra la revolución producida por Emilio Estefan. Titulares exultantes aseguran que Yotuel Romero, intérprete del tema, va a paralizar Cuba completa. Y para conseguir el apoyo de la mafia política y mediática de Miami, un elemento simbólico importante, la elección del día 20 de mayo, el aniversario de la independencia formal de la República de Cuba que solo se celebra allí, en Miami. No así en Cuba. Recordemos que aquel día de 1902, la isla pasó de ser colonia de España a ser una neocolonia sometida a algo escrito incluso en su propia constitución al gobierno de Estados Unidos. Celebrar el 20 de mayo es, sencillamente, celebrar la sumisión de Cuba a Estados Unidos. Pero regresemos al primero de mayo. Muchos pensaron que, tras dos años de penurias provocadas por la pandemia y más de 200 sanciones, el pueblo cubano no llenaría las plazas. Y se volvieron a equivocar. Porque en Cuba, con discrepancias, con cansancio, con errores y con carencias, hay un alto consenso social en torno a la revolución socialista, que para la mayoría significa, por encima de todo, independencia y soberanía. Por eso, la Casa Blanca y sus colaboracionistas artísticos disparan para destruir ese consenso en la diversidad, que en Cuba llamamos unidad.